Lo que queremos mostrar de Galicia y el motivo por el que el turista nos elige es por la naturaleza. Somos un paisaje natural, formamos parte de la España verde y el segundo motivo es la enogastronomía. Tenemos unos productos de calidad que gracias a esos productos podemos discurrir y recorrer todo el territorio y de una manera sostenible. Se notó muchísimo el turista tanto de pandemia como de pospandemia, por eso obtuvimos unas cifras récord nunca vistas más de 6.300.000 turistas, más de 430.000 compostelas que son el certificado de una persona que hace el camino y que el camino de Santiago, por supuesto, pues lo tiene todo. Te permite reflexionar, caminar, encontrarte con toda esa naturaleza, con las personas y con esa gastronomía de la que hablamos.